Soy la cara de la pico A mi alrededor se apaga Ya no entiendo lo que pasa Que no escucho tu canción No sé que no encuentran las palabras Solo queda la esperanza De traerte este año Y nada, nada de lo que pasa Hoy crucerá Y tu cielo se nubló Vuelve, vuelve, si no hay piso que se quiebre Que esto quema y no es fiebre Sin razón esta ilusión Cierra nuestras puertas, eso cierra La justicia que está ciega Que el mi lado no se quiera Nada, 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 nada Vuelve, como es el cielo O, hoy, hoy me que es fecha Y tu cielo Se demoró Nada Nada de lo que hay Hoy, hoy mi cruce está pesante en tu cielo Muchas gracias